Es hora de pedir perdón y lo siento mucho chicos Ya, no va a pasar más ¿No te da vergüenza, Albertito98? Hoy no me voy a callar, tío, la otra vez estaba mal Hoy no Párate, bro, porque te voy a soltar cada cosa que vas a flipar, chaval Tú ríes, tío, no sé que te rías No me ha hecho falta contrastar nada Ya que hasta tu madre te delata ¡Mamá! Cierra esa puerta, hombre, por favor, que está aquí la policía Te lo voy a decir muy rápido y muy claro Si yo algún día me quito la vida va a ser por tu culpa ¿Pero qué dices? ¿Cómo es eso de que si algún día te quitas la vida ¿Va a ser por culpa de quién? ¿Me quedas tú? ¡Me entira todo! ¡Que estás colgado! ¡Y es un sinvergüenza! ¡Escuchá! ¡Me quedé una contigo del dinero que tenés Pa' que te vayas de mi casa! Si vuelves a subir un vídeo más de mí Te lo juro por mi madre, esa que tú dices que yo pego Que voy a ir a denunciarte por acoso ¿Pero qué estás diciendo? ¡Vete a la mierda! ¡Me sigo un maltratador! Es tu madre la que dice que eres un maltratador Se la acaba de joder su madre, chaval Lo más gracioso Es que hasta tú reconoces Que has estafado a 100.000 personas Imagina en la placa de YouTube que me la mandan Felicidades por esta fácil Eres un miserable ¿Pero tú te has visto la cara que me llevas? Te da igual todo lo que te digan Menos pegamadres Eso no, ¿verdad? Granitos, pegamadres... Bueno, eso no, ¿vale? Todos esos insultos Me los decís constantemente ¿De verdad? ¿Te merece la pena? ¿Te sale rentable? ¿Pero qué te pasa? No sé, bro ¿Qué te pasa, bro? Eso digo yo Menudo personaje que estás hecho Me parece de puta madre que estéis 14.000 personas en el directo de Cell Y 800 en el mío Este personaje no piensa lo que dice Albertito, es... Un momentito, ¿vale? Antes de seguir ¿Pero no estabas llorando? Un momentito, chicos Vale, vale, lloro, vale, vale Y ya está Dejar de comer a esta persona Tienen que me vean la mierda Y no lo van a conseguir, ¿vale? Yo no puedo más Yo no puedo más Yo no puedo más Me parece de puta madre Pero es que yo no trabajo gratis, familia Dejar de darle de comer Ah, vale, vale Que haces el payaso por dinero ¿Qué consigo? ¿Pero qué consigo? Ya no puedo más Ya no puedo más Entonces, después de todo lo que te he hecho Eh... Sacando a luz lo que hacías No me odias ¿Qué consigo, tío? Hombre, yo te lo voy a decir sinceramente Si yo vivo en Asturias En tu mismo pueblo Yo no puedo más Y tú me haces esto Ya sabes lo que pasaría No estaríamos hablando de esto así ¿Qué pasaría? Bueno, pues lo que pasa en la vida real Pero entonces me estás diciendo Que si realmente Estuviéramos por Asturias Viviría en Asturias Vendrías a por mí Esto, te os voy a decir públicamente No me da ningún tipo de miedo A veces he pensado en quitarme la vida En serio, Albertito98 Háztelo mirar Nunca piensas Las tonterías que dices Amenazarme delante de 15.000 personas Estaría feo Estaría feo, estaría feo Estaría feo Estaría feo, ¿verdad? ¿De verdad no te da vergüenza? Eres un fantasma Vaya payaso Te voy a decir una cosa Para que lo tengas en cuenta No eres nada creíble ¿Sabes qué? Me das mucha pena Oye, por favor ¿Hay algún médico en el chat? ¿Sí o no? ¿Hay algún médico por el chat? ¿Hay algún médico? Es más No te mereces Ni que tu madre se preocupe por ti ¿Qué? ¿Qué me ha mareado, mamá? ¿Qué me ha mareado? Te llamo a un médico Que me ha mareado Vaya personaje que estás hecho No puede ser más falso Que mi madre no me quiere levantar Mamá, ayúdame, ayúdame Ayúdame No puedo, espérate Intenta mejorar como persona Es una cosa que yo cuando se fue O sea, cuando se fue Y me quedé yo solo con mi colega Se lo dije Huele a mierda De hecho se lo dije a mi amigo Y dije, sí, sí La verdad es que huele un poco mal No sé qué Entonces el segundo día Pasó exactamente lo mismo Digo, esto ya no es el sol Esto ya no es la calor Porque mira que huele Te duchas y ya está ¿Estás ducho? Estoy duchado Perfecto Perdónalo, padre Perdónalo por estafar al niño de 7 años Es inconsciente Es un niño también Es un niño atrapado en un cuerpo de nombre Perdónalo, padre Perdónalo, perdónalo Tío, callaros ya, tío Que os calléis ya, tío Que os calléis ya, chat Que os calléis no provoquéis, tío No puedo más Yo no he mandado ese vídeo, tío ¿Quién coño? Me río del peor puto vídeo, tío ¿Quién coño?